No soy diablo ni santo, más bien he sido aferrado No le quito nada a nadie, lo que tengo lo he ganado Trabajador y macizo, pero ya andamos bateando Si es muy bonito el dinero, pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto mientras que se puede, porque nadie tiene el destino comprado Y no me hace un diablo agarrar la banda si me da la gana Y pegarme una fiestada por mi raza, que al final la vida sabes que es préstama Y se acaba Y no me hace un santo, ayudar a los que estuvieron conmigo Si algo tengo es corazón pa' mis amigos En la vida hay que ser siempre agradecido, se lo digo De nada me espanto, ni bueno ni malo Estoy en el medio y aquí desaclaro Ni diablo ni santo A como me traten trato Si es muy bonito el dinero, pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto mientras que se pueda, porque nadie tiene el destino comprado Y no me hace un diablo, agarrar la banda si me da la gana Y pegarme una fiestada con mi raza, que al final la vida sabes que es préstama Y se acaba Y no me hace un santo, ayudar a los que estuvieron conmigo Si algo tengo es corazón pa' mis amigos En la vida hay que ser siempre agradecidos, se los digo De nada me espanto, ni bueno ni malo Yo soy en el medio y aquí les aclaro Ni diablo ni santo A como me traten trato ¡Gracias por ver el video! ¡Ay no más que algo compartido! ¡Hanimo! ¡Ay voy!